Si uno está cerca de amar, no lo debes ocultar, solo espero vivir el momento Y le pido a Dios querer volar, tener las ganas de saltar, hacer lo nuevo y perderme en un sueño No te eliges, no voy a seguirte a donde vaya sin lograr Espérame, 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 espérame Es aquí, es aquí, es aquí, junto a ti Espérame, 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 tan solo espérame Te ves mejor cuando te miro, amor Ya no hay nada más que conversar, el miedo hay que dejarlo atrás Solo me quedo de ti con lo bueno Ya no miento más, me dejo ir, tengo unas ganas de sentir la historia que quiero vivir Espérame, 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 espérame Es aquí, es aquí, es aquí, junto a ti Espérame, 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 tan solo espérame Te ves mejor cuando te miro, amor Espérame, espérame, espérame Espérame, 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 tan solo espérame Tú eres solo para mí Escúchame, no quiero que esto se acabe nunca Entiende que me haces falta Y sin ti, sin ti, no soy nada Me desvanezco cuando estás lejos Y cuando estás aquí, todo vuelve a ser perfecto Como en un sueño Espérame, 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 espérame Es aquí, es aquí, es aquí, junto a ti Espérame, 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 tan solo espérame Todo es mejor cuando te miro, amor Espérame, 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 espérame Es aquí, es aquí, es aquí, junto a ti Espérame, 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 tan solo espérame Tú eres solo para mí Y solo para mí Y solo para mí